¿Qué pasa? Aquí tenemos Marvel Dice Strong, esto es un unboxing, un vídeo de unboxing donde os voy a abrir este juego, vamos a ver qué trae dentro, porque le tenía muchas ganas, ¿sabes? A esta franquicia, esto de Dice Strong, le tenía ganas a estas mecánicas, a este tipo de juegos, más ahora que Delirium Games va a sacar el Dice Strong, no el Marvel, el normal, el Dice Strong va a empezar a llegarnos en castellano, y digo, jo, pues yo quiero jugar al Dice Strong, y aprovechando que en juegos de la mesa redonda, pues tenían aquí el Capitán Marvel y la Pantera Negra, que yo soy muy fan de la Pantera Negra, bueno, el Capitán de Marvel también me gusta, y digo, pues oye, pues qué mejor forma de empezar a probar el Dice Strong, y además, pues llégarme la Pantera Negra, que me mola, Wakanda Forever, pues que pillar, que pillar en juegos de la mesa redonda, pues este es Marvel Dice Strong, y vamos a abrirlo, vamos a ver cómo viene, ¿vale? Y vamos a disfrutar un poquito de los componentes, ¿eh? Ya jugaremos, no os preocupéis, que ya echaremos una partidica, y ya aprenderemos a jugar. Bueno, pues me gusta que tengas, pues estas, no sé si llamarlas cajas de inicio, pues desde luego es una forma de gastar menos pasta, ¿no? De poder gastarte veintipico euros, y poder empezar a jugar con dos personajes, porque aquí tienes todo lo necesario para llevar a Black Panther o a la Capitana Marvel, y ya puedes enfrentarte a otro jugador o otra jugadora, ¿vale? Esto está en inglés, ¿eh? Ya sabéis que esta versión de Marvel está en inglés, pero lo que os estaba diciendo, ¿eh? Lo que os estaba diciendo, que Delirium Games lo va a traer en castellano, en Marvel no lo sé, no me malinterpretéis ni escuchéis cosas que yo no he dicho. Estoy diciendo que los Dice Strong, Dice Strong, vienen en castellano. Si no está allá, ya poco le queda, ¿vale? Que lo veremos aquí seguro que también, seguro que lo veremos, porque sé que me va a gustar, y pues alguno pillaré, alguno pillaré de este Dice Strong, ¿no? Pero bueno, mientras, pues podemos echar un vistazo a ver cómo vienen aquí. Bueno, pues unas reglas, versión 1.0, mira, no sé si habrán ya más versiones de esta versión de Marvel, ¿ves? Aquí tenemos a la pantera de la Capitana Marvel, luego hay otra caja de estas de inicio, donde viene el Doctor Extraño y viene la Viuda Negra, y luego hay una caja más grande, ya con cuatro personajes, que viene la Wanda, Thor, Loki y Spider-Man, ¿vale? Claro, obviamente. Hombre, comprarte los cuatro en la caja grande sale más barato que comprar si fuesen dos cajas de dos, ¿no? Pero vaya, para gastar poca pasta y ver cómo son las mecánicas del juego, pues yo he optado por pillar este. Pues bueno, Black Panther, aquí están, con el setup, te van explicando todo, todos sus componentes, tienes cartas, tienes dados, tienes que lanzar los dados, tienes que utilizar las cartas, pues esto promete, además que tiene una pinta espectacular, o sea, es muy bonito que lo llevo este juego, es precioso. Pues un manual, sencillito, 16 páginas, así apaisadas, esto, poco, poco que aprender, creo yo. Mira, como ya, tenemos aquí un poquito de troquel, hostia, mira, con el collar, colgante de Wakanda, Wakanda, del Black Panther, y aquí tenemos a estos dos señores. A mí esto siempre me raya, ¿veis? Porque, porque si está aquí, mira, tenemos aquí la cara, ¿no? Aquí tenemos a la Marvel, ya da la vuelta, tenía que estar a la espalda, ¿a que sí? A mí me gustaría más que por detrás, pues si estuviese la espalda, el culete, molaría más, ¿no? Vamos a ir, un poquito más de inmersivo. Bueno, ¿qué más? Mira, hola, en una bandeja, ¿ves? En una bandejita te viene todo, y Dice Strong es así, o sea, todas las gamas de Dice Strong, pues vienen de esta manera. Te viene tu bandeja, y ahí dentro tienes todo lo que necesitas para jugar con tu personaje, bueno, menos esto, esto viene fuera, luego veremos si coge dentro o qué pasa. Vamos a abrir a Black Panther, a T'Challa. Qué guapo, muy bonito. Estoy yo muy pijoteo últimamente, mira, qué guapo, eh, mira, mira, tienes la ilustración perfecta y se abre, ¡toma! Y aquí sigue, pues sí, ahora, Panzer. Tu tablero. Mira, qué guapa, ¿no? Tu tablero de juego, que de verdad que no sé jugar, así que todavía ni me he leído manual, ni he visto vídeo, ni he visto nada por ahí, bueno, sí he visto algún vídeo, pero así por encima, y no tengo yo muy claro cómo se juega. Pero bueno, pues aquí tenemos las distintas acciones, habilidades, ¿no? Según los resultados que vayas consiguiendo en los dados, pues podrás hacer unas cosas u otras, ¿verdad? Mira, Wakanda Forever, pues si tienes las cinco panteras negras, pues la lías, gana el traje de Vibranium, ah, mira, el collante, el collante, el colgante, y tres fuerzas kinéticas, que son estos iconos, estos son fuerzas kinéticas, y haces 11 de daño, ¡buah! Pégalo, tío, ese es el máximo golpe que hace aquí T'Challa, soy un luchador, no un savior, bueno, eres el antio. ¿Qué más? Un pequeño, ¿qué es esto? Otra hoja con la ayuda, ¿no? Con letra pequeñita, madre mía. Aquí tenemos, pues igual, mira, los distintos resultados que vas a tener en tus dados, y cositas, como está la energía kinética y el traje de Vibranium. Serán reglas, ¿no? Y acciones de este personaje. Un contador con puntos, con puntos, contador con puntos, será con el daño, ¿no? El daño que le vamos haciendo aquí a la señor Pantera, Combat Points, mira, puntos de combate, ah, no, pues son los puntos de combate. ¡Ah, estos son los puntos de combate! Y aquí está lo de salud. Hay otro marcador con la salud. Mira, tiene hasta 40, 50, 60, tía, 70, tiene mucha vida, ¿eh? 99 de vida. A tope de vida. ¡Qué guapo! Muy bien, con dos marcadores. ¡Joder! Estamos ahora. Un bacito de cartas. Mira, el orden de turno. Aquí tenemos. Orden de turno, turno, order. Y... Yiman B. Vamos a abrirla. Las cartas, ¿no? Que lleve las cartas. A ver si se capas. ¡Ay! Le meteré un bocado, pero ya tengo los dientes ya un poco... Terrosos. Le meto un bocado, lo mismo me dejo aquí los piños. Así que mejor, ¿no? Le meto los piños. De aquí un fuerte abrazo a todos los que morderéis los plásticos. Ahora. ¡Madre de Dios! Déjame las sueltas ya, no me pongas plásticos. Que luego... Pues las cartitas. Una ilustración así, tipo comiquera. Está chulo, espero que lo estéis viendo bien. Energizar. Stop. Mira, bueno, pero para todo. Pues un... Oye, es un taquito de cartas, ¿eh? Interesante. Pues muchas cartas. Este es el mazo de... Nuestro, ¿no? Este es el mazo de... De aquí, del Pantea Negra. Taiming. Turn order. Orden de turno. La cartita de ayuda. El Taiming. Pues estupendo. Y los dados. Oye, son grandecitos, mira. Está bien, ¿no? Son, bueno, normales, ¿no? He visto el dado más pequeño, ¿vale? Pues aquí tenemos las distintas caras. Que tienen los dados. Las que hemos visto antes ahí en el... En la hoja de ayuda. Estaban, ¿verdad? Así, aquí. Tenemos aquí el Vibranium. Cinco Vibranium. Cuatro Vibranium. Un corte. ¡Uy, qué talaño! Taraña uno, taraña dos. ¿Esto qué? Seis panteras. Pantera. El seis. Perfecto. Pues oye. De lujo. Mira, aquí tenemos espacio, ¿sí? Para guardar las... Las chucherías estas. Vamos a guardárselo. Porque esto va a ser de... Va a ser de él. ¿Eh? El Vibranium este. Mira, Pantera. ¿Y esto qué será? ¿Esto es de Carol Danvers o...? Lo que aquí lo pones... No sé, lo puedes poner de pie. No trae, ¿no? Lo puedes poner de pie. Bueno, lo dejas turban. Está costado. Ya le robaremos alguna peana a algún... A algún otro juego por ahí, ¿verdad? Venga, pues este es... Este es Black Panther. Vamos a ver a Carol Danvers. Ya contamos. Vamos a ver aquí a la Capitana. Capitana Marvel Forever. Mírala. Joder. Mucho colorito. Muy bonita. Qué guapo, ¿eh? Sí, señor. Capitana. ¡Ay, la Capitana! Igual. Pues lo mismo. La hojita con la ayuda. La hojita con los resultados de los dados. Aquí vemos distintos golpes o acciones. O lo que sea. Mira, ¿ves? Esto sí. Esto es de ella. Esto es de ella. Sus puntos de combate. Los palos que va metiendo la Capitana. Su dial de salud. Todo chulo. Vamos a guardarle esto ya. Que esto es suyo. Tin, 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 tin. Todo para dentro. Y aquí tenemos sus cartas. Su mazo. Vamos a abrirlo. Pues lo mismo. Orden de turno. El timing. Mira, las taseras son iguales. Esta es la tasera del Dice Strong, ¿no? Y aquí pues la vemos. Ahí está ella. Aquí está. Un montón de cartas, ¿eh? Un tancazo, macho. Yo creo que venían menos cartas. Por cada personaje. No sé. Tenemos que aprender a jugar. Así que no os preocupéis. Esto es solo un unboxing. Ya aprenderemos a jugar. Y jugaremos. Para que veáis. Cómo se juega a Dice Strong. Y voy a repetir lo que os he dicho antes. ¿Vale? Que esta... Pues ha tenido éxito el juego. Tiene un montón de expansiones. Un montón de cositas. Esto es lo último que ha salido, ¿no? El tema de Marvel. Lo que os he dicho al principio. Que saldrá en castellano. Dice Strong. ¿Eh? Mano de Delirium. Que ya lo veremos también en el canal. No os preocupéis que alguna me pillaré. La del monje. La del monje. Esa la tengo yo. La cara en un ojo echado. Y guarda todo aquí de lujo. Esto lo voy a guardar. De acuerdo. Y estupendo. Pues esto es... Esto ha sido el unboxing de este Marvel Dice Strong. Capitana Marvel. Y de Pantela Negra. Muy chuli. Venga. Ya le jugaremos, ¿ok? A ver si os ha gustado. Dejadme ahí abajo un comentario. Preguntadme alguna cosita. Lo que sea. Y ya... Y ya voy contando. Venga. Adiós. Adiós. Adiós.